Hoy es el día mundial en la lucha contra la tuberculosis. Las cifras son alarmantes en todo el mundo. Escuche esto, un tercio de la población de todo el planeta está infectado con el vacilo de la tuberculosis. Un 10% de ellos padecen la enfermedad en algún momento de su vida. Escuche estas otras cifras, cerca de 9 millones de personas se contagian cada año de esta enfermedad. Y más de un millón y medio mueren por año. Una enfermedad que puede ser tratada con 6 meses de antibióticos. Esto lo está asegurando la Organización Mundial de la Salud en este que es el día mundial de la lucha contra la tuberculosis. Para hablar sobre la situación de esta enfermedad de América Latina en Haití, nos acompaña el doctor Marcos Espinal desde Nueva York. Doctor Espinal, un gusto tenerlo con nosotros. Un placer. Estas cifras son más que alarmantes, doctor. Nadie está exento de contraer tuberculosis en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo porque es una enfermedad que se transmite por el aire. Se ha detectado que se ha transmitido hasta en vuelos, en avión de hasta más de 8 horas. O sea que nadie está exento. Existe la tuberculosis hoy en día en países ricos y en países pobres. Y dentro de los países ricos o de los países pobres, ¿los tratamientos marcan la diferencia entre la vida y la muerte? Claro que sí. Y son tratamientos muy baratos. Con 20 dólares se puede curar un caso de tuberculosis y el cual está perfectamente disponible. ¿Por qué no se ha atacado esta enfermedad? ¿Por qué no ha sido erradicada la tuberculosis del mundo? Bueno, ha sido un problema de voluntad política a través de los años. En los años 50, 60, cuando se introdujeron los tratamientos, la comunidad internacional pensó que ya se eliminaba la tuberculosis. Pero nos equivocamos todos y la tuberculosis continuó ascendiendo porque es una enfermedad de pobreza. Es una enfermedad que amerita no solamente un tratamiento, pero un paquete que incluye laboratorios, medicamentos de alta calidad, reportes de casos y un seguimiento muy importante porque, como usted dijo, el tratamiento son seis meses. Entonces, si no completan el tratamiento, los pacientes van a desarrollar resistencia a los medicamentos. Usted dice que esto es complicado todo el proceso, pero ¿cuál es complicado? Para diagnosticarle a una persona que tiene efectivamente tuberculosis, creo que el examen dura varias semanas. El examen puede durar unas horas hasta varias semanas, depende de lo que se utilice. Tenemos herramientas muy viejas, diagnósticas, que nos permiten diagnosticar en unas horas, pero esta herramienta no es muy efectiva. Y tenemos otras que tomas a veces dos meses y es un poco más efectiva. Y por el momento ahora estamos introduciendo nuevas herramientas que van a ser mucho más efectivas, las cuales van a permitir diagnosticarla dentro de pocos días. Pero lo complicado no es el tratamiento, lo complicado es asegurarnos de que las personas sean educadas y completen sus tratamientos. Y completen sus tratamientos. La situación en Haití, extremadamente difícil. El país de la región con más casos de tuberculosis y luego del terremoto la situación se ha agravado y potencialmente puede aumentar este número de contagiados. Sí, mira, Haití tiene la tasa más alta per cápita de todas las Américas, con unos 300 casos por 100.000 habitantes. Estimamos que tiene unos 30.000 casos en términos absolutos. Y con el terremoto ha sido una situación muy difícil porque se han destruido laboratorios, sea las infraestructuras donde se administran los tratamientos. Por suerte los tratamientos están disponibles y el gobierno haitiano dispone de los tratamientos, los cuales hemos hecho factibles a través de nosotros, de la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana Sanitaria y la Alianza Alto a la Tuberculosis. Doctor, muchas gracias por este análisis. Sería interesante continuar hablando de este tema. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Doctor Marcos Espinal desde Nueva York. Hasta la próxima con usted. Gracias. Bueno, y así vamos llegando al final. Gracias por su compañía. Continúen con nosotros.